Música Reina, insisto, del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2019 Candidata Erika Echuca 7 Patrocinador McDonald's Las Palmas de Gran Canaria ya tiene reina Tenemos ya a la reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2019 En esta ocasión entrega el cetro a la reina el alcalde de la ciudad Augusto Hidalgo Macario Música Muy feliz, muy feliz, muy arropada, estoy súper agradecida, de verdad no tengo palabras Tengo pero vamos, no sé ni lo que decir ya A todo el mundo, que viva el Carnaval y que si no les gusta que empiecen a vivirlo porque es una vez en la vida Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que levanten las manos que se queda zapat! ¡Que levanten las manos que se queda zapat! ¡Aaah! ¡Aaah! Sin pensar, sin meditar, solo quiero existir Decimos alto y claro que la Canaria se tiene que respetar que no venga un mayango que se piense una estrella y se suba borracho a cantar en mi fiesta porque es nuestra tierra y la de gente buena y ese Manny Manuel no le llega a la suena Carnavale No, fue que me encontré una bancadita oye, yo me enamoré Carnavale Ay, no yo me enamoré con una bancadita oye, que yo me encontré que yo me enamoré ¡Los vivos indian! ¡Los vivos indianos! ¡Los vivos! ¡Los vivos indianos! ¡Gracias! ¡Gracias!